Secretario General de AT de la ANAC Nacional. Marcelo Jorge Real de Radio 10, buen día. ¿Cómo estás Jorge? Buenos días, le gusto saludarte y gracias por la llamada. No, por favor. Bueno, ¿qué significa todo esto y al mismo tiempo? Otra vez el plan de cielos abiertos, la intervención de ANAC. Bueno, mirá, claramente lo que esto tiene como objetivo final es perjudicar a las líneas. Para que vos, por ahí, y la audiencia entienda, hubo una serie de auditorías internacionales que marcaron que la ANAC estaba, o la Argentina como Estado contratante internacional en materia aeronáutica, estaba por debajo de determinados estándares internacionales. Había que subirlos. Para poder entrar compañías internacionales con seguros que las cubran y de una forma irrestricta, Argentina tiene que subir esos estándares internacionales. Entonces, hasta ahí sería una cuestión válida y legítima que el gobierno tenga como política subir los estándares de calidad. Ahora bien, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver con el impacto para que entren compañías de cualquier manera y que eso a futuro permita que aerolíneas tengan menor capacidad operativa porque va a competir en rutas que son rentables y las no rentables ahora son las aerolíneas. Por ende, esta política de financiamiento va a tener fecha de función la posibilidad de que aerolíneas funcione. Y por otro lado, yo dudo de que la política de gobierno en el marco de esta intervención sea fortalecer aquellos sectores que la OASI, que el organismo internacional requiere fortalecer porque no hemos tenido ningún tipo de perspectiva de que eso vaya a suceder. El debate de replantear la política aerocomercial es válido, el debate para poder mejorar los espacios operativos es válido, pero por el momento no ha habido ninguna instancia para poder charlarlo y debatirlo. O sea, por eso, esto es puntualmente contra aerolíneas, la destrucción de aerolíneas. Porque está bien lo que contás, Marcelo, está bueno que se cuente. Aerolíneas tiene rutas que ninguna empresa privada va a querer. Se van a quedar con las rentables nada más. Y van a terminar desguazando, destruyendo aerolíneas. Este es el final de todo, Marcelo. Claro, exacto. Aerolíneas compensa aquellas rutas que no son rentables con la posibilidad de tratar de forma única en las rutas que son rentables. Y que si esa rentabilidad única de la aerolínea se quita la ruta rentable, se equilibra o se quita o se mete a otros competidores, las que no son rentables en el marco del desfinanciamiento no van a poder seguir operando. Y eso repercute en aerolíneas que va a tener menos capacidad operativa, en la ANAC, que es nuestro organismo porque se va a requerir menos aeropuertos, y finalmente en la conectividad federal que el país debería tener para poder tener conectada a distintas regiones del país. ¿Cómo te va, Marcelo? Vos sabés que el otro día hablaba con también un dirigente sindical, pero del ámbito aeronáutico, y me apuntaba a algo que tiene que ver con para qué podría llegar a utilizarse también la posibilidad de tener desregulados los cielos. Y él me señalaba y me comparaba con la Colombia de los 90 y la proliferación de pequeñas empresas que aparecían de la nada, que después eran utilizadas en aquel momento para el tráfico internacional de falopa, ni más ni menos, que estaba financiado por los carteles. ¿Uno puede imaginar que esto tenga una desregulación tal que nos encontremos con un escenario de características análogas, no digamos exactamente iguales? Mirá, John, mantener operativamente una aeronave tiene costos elevadísimos. Si vos abaratás la tarifa de vuelos porque tenés una espalda económica tan grande que te permite abaratarla, hay que ver los necesarios de esos recursos para que vos puedas tener una tarifa más económica. Si el costo operativo es el mismo para todos. Entonces ahí es donde se interpreta el flujo de dinero que no sabemos bien cuál es su procedencia. No quiero asociar directamente una cosa con la otra. Ahora, para ponerte una espalda económica que vos te permita tener boletos que están por debajo del costo operativo de una aeronave, tenés que tener una estructura económica muy grande. No es barato poder operar una aeronave, los costos son los mismos para todos. Si vos cobras menos es porque indudablemente tenés una estructura que quiere hacer, compara el mercado con costos menores y tenés una espalda económica que te lo permite. Entonces, bueno, el financiamiento no siempre es todo lo claro que debería ser. Bueno, hace dos o tres días se publicó que el municipio de General Purredón, Mar del Plata, subsidia a Flybondi. Le hace descuentos y todo en hoteles, estadías, restaurantes y todo. Quiero decir que hay también solapadamente un subsidio estatal a, en este caso puntual, Flybondi y Marcelo. Publicaron la documentación, la habrás visto. Pero encima es contradictorio y es totalmente mentiroso, porque Flybondi siempre tuvo subsidios. Los tuvo de forma directa o de forma indirecta. En Córdoba los tenía también. Entonces digo, es mentira que no se subsidian determinados proyectos aerocomerciales. Entonces que es mentira que solamente Aerolíneas recibe ayuda del Estado. El sistema aerocomercial a nivel mundial es necesitario. Y los Estados, para mantener conectividad, turismo, federalismo, invierten en la posibilidad de tener compañías aéreas que le permitan garantizar eso. Hoy por hoy, la única que le garantiza Aerolíneas Argentinas porque es quien tiene un rol social más allá del rol estrictamente financiero. Ahora, después de discutir la política de la comercial, yo estoy abierto a discutirla. Queremos discutir el modelo low-cost, discutámoslo, discutámoslo como implementamos, discutamos cómo los organismos crecen para poder garantizar federalismo, colectividad y seguridad aérea. Pero ese debate no se está dando. Entonces ahí es donde nosotros somos críticos. Ahora, Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Me llamó la atención mucho la noticia ayer, bueno, que salió creo a la medianoche a través del vocero presidencial, esto de la intervención de la ANAC. Y me sorprendió los malos resultados que había tenido Argentina en estas pruebas que se hacen, en estos test que se hacen, sobre, entiendo, es la seguridad aerocomercial. ¿Qué pasó, qué es lo que pasó en estos años para que se llegue a ese punto? Bueno, mirá, ese dato es real. Creo que ahí podemos partir de una propuesta válida de discusión. Es verdad, ha habido deficiencias muy grandes, ha habido en todo el proceso de la gestión del macrismo, no ha habido políticas que hayan fortalecido la fiscalización y el control de nuestro espacio aéreo. Y en la gestión anterior, la verdad que costó mucho poder construir un nivel de entendimiento que pueda focalizar cómo se deberían desarrollar también las cosas. Y eso nace también en errores propios que hemos tenido como proyecto político, más allá ya no fue parte del gobierno, siempre fui dirigente sindical, pero uno por ahí puede adherir en términos ideológicos. Pero había una soberbia en la gestión de un montón de cuestiones que conllevar a que la Argentina tenga una medición tan pero tan baja, que es la que después termina impactando en el valor de los seguros para poder volar a la Argentina. Porque cuando uno lo califica de forma negativa, los seguros para poder volar se acrecentan, son más caros. Entonces digo, individualmente que había que rediscutir. Y uno de los cuestionamientos que hizo la OASI, este organismo internacional, fue que faltaba personal. Y otro cuestionamiento era que estaba depreciado el salario de los laburantes de la ANAC conforme al resto de industrias, ya que un laburante que fiscalizaba ganaba menos que uno que era fiscalizado. O sea que el gobierno para poder, digamos, enmendar esta especie de calificación previa, porque entiendo que ahora hay un proceso para subsanar, se puede subsanar todavía esto, ¿tendría que tomar más gente y subir los salarios? Sí, si uno va a la letra de lo que la OASI determinó, debería tomar gente para cumplir tareas de inspección, que bueno, son obviamente profesionales calificados, en muchos casos pueden ser ingenieros, o ex comandantes, o ex controladores de tránsito aéreo que hagan la tarea de fiscalización. Y obviamente para poder tentar a laburantes que tengan esa expertise, deben ser laburantes que tengan un buen salario. Y eso claramente la OASI se lo marcó a la ANAC. Entonces digo, pues yo creo que es válido el debate, o que se plantee. A mí la intervención de por sí no me genera un temor. Yo lo que me genera temor es que no haya instancias para decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? O es solamente de regulación bajar controles y cubrir solamente esa parte. Entonces digo, bueno, si la intención es válida, bueno, discutámoslas hacia dónde va, nosotros no tenemos problemas por pertenecer a una ideología distinta, por pertenecer a una mirada distinta del Estado, no estamos negados a charlar con cualquier interlocutor. Ahora, la realidad es que por el momento esa convocatoria no estuvo, y que estamos abiertos a que se pueda hacer. Hoy yo tengo un plenario con más de 250 delegados de todo el país, donde vamos a debatir el escenario, y vamos a debatir una postura que tiene que ver con plantear que es válido el reclamo, pero que tienen Estados trabajadores y las trabajadoras adentro de cualquier proceso de restriculación que se arme. Perfecto, Marcelo, obviamente vamos a seguir de cerca esto. Te agradezco y te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, gracias por llamar y que tengan un buen día. Hasta luego, bien. Ahí está. Y esto tiene que ver también con, ahora lo vamos a hablar, acaba de tuitear Javier Milei en uno de sus tantas minutos libres. No, hay minutos libres que tiene, minutos libres, tiempo libre para tuitear.